Buenas, bueno, para ustedes buenos días, señoritas, señoras, mujeres, suena chistoso eso, mujeres del círculo de empoderamiento femenino y de amo ser mujer. Yo soy Tania Dantus, para ustedes que no me conocen y me da mucho gusto que estén aquí compartiendo conmigo su energía y su presencia, aunque no sean vivos en este video. Les agradezco mucho sus comentarios, sus corazones, sus likes, todo lo que me ayuda a saber que están aprovechando y tomando algo de ventaja, de beneficio de esta información que yo les ofrezco el día de hoy. Hoy lo que quiero hablar, así directo al grano, es acerca de algunas técnicas de cómo procesar emociones fuertes o intensas. Este tema ha surgido últimamente por razones obvias, no voy a entrar en ellas, pero, o sea, mucha gente puede experimentar emociones muy fuertes. Y, bueno, yo misma también hablo mucho de cosas que naturalmente traen emociones fuertes, como la herida con la madre o heridas profundas que tenemos desde la niñez. Todo eso puede provocar dentro de nosotros emociones muy fuertes. Y, pues, para manejar ese barco, para poder navegar esas aguas, hay que saber algunas técnicas. Así que se me ocurrió que sería un gran beneficio que hablara acerca de eso y cómo hacerlo de una manera segura, efectiva, y a la vez que no sea tan desagradable, que no tenga que ser algo tan... De hecho, puede ser hasta agradable, ¿me entiendes? Aprender... Definitivamente armoniza el proceso de estas técnicas que voy a hablar. Estas emociones a veces pueden ser incómodas, pero estas técnicas nos ayudan a que no nos desbordemos, ¿sí? Voy a hablar de algunas técnicas y también se me ocurre que uno de estos días les voy a hacer un proceso de yoga. Voy a hacer... Yo soy maestra de yoga y estaba haciendo mi práctica hoy en la mañana y está muy relacionado. Van a ver ahorita, ¿ok? Pero comentenme también abajo si tienen chances y les gustaría una clasecita de yoga, ¿ok? Vamos a empezar. Así que yo no soy neuróloga ni mucho menos, pero lo que sí sé un poco del sistema nervioso y del cerebro en cuanto a lo que tiene que ver con la psicología y el trauma, por ejemplo, ¿no? A veces cuando tenemos emociones súper fuertes, así podemos... O a lo mejor a veces son emociones que están conectadas con un evento traumático, traumante que nos pasó ya sea en la niñez o hace mucho tiempo, o a lo mejor es reciente, ¿no? Y así que cuando lidiamos con el trauma, lo que puede pasar es que lo que no queremos y lo que vamos a trabajar hoy es que no queremos que se nos desborde el sistema nervioso, porque lo que pasa es que son como canales, ¿no? Son canales de energía, vamos a simplificarlo así. Son como ríos, ¿no? Queremos que el agua, las emociones sigan encauzadas en el río y que las cosas fluyan y que vayan a donde tienen que ir, algunas se sueltan o transportan alguna información o lo que sea. Cuando empezamos a hablar de algo y de repente, o sea, ya no podemos ni respirar, ya hay este así llanto extremo y todo, a veces hemos aprendido, especialmente las mujeres, que es como que bueno y que estás sacando las emociones y todo, hay que saber distinguir. Hay veces que se siente bien el llanto, realmente es como, ¡ah, qué rico! Así como una lluvia fuerte, una cascada se suelta. Pero hay veces que sentimos tanto dolor que algo y como contracción que hay que checar. Porque si estamos en ese recuerdo, a lo mejor lo que está pasando es que el sistema nervioso no está pudiendo manejar esa cantidad de energía, cantidad de información. Y no pasa nada, no se preocupen, no se van a romper, pero lo que queremos hacer con esta técnica que les voy a enseñar, queremos aprender a parar. Es como, han oído, no sé si han oído ese viejo, ese dicho de cómo te comes a un elefante, pues a mordiditas, ¿no? Así, pedazo a pedazo, ¿no? No te lo puedes comer todo en una vez. Y es lo mismo con emociones fuertes. Hay que irnos como procesándolas poquito a poco para que no sea demasiada carga para nuestro sistema nervioso. Ahora, todo esto es algo que yo les estoy hablando y enseñando. Yo no los estoy ahorita guiando por medio de un proceso. Pero si lo fuéramos a hacer, verían que de hecho mi experiencia personal cuando yo lo he hecho y también con otras personas que he guiado, se siente mucho más aterrizado y aterrizable. Y como que puede todo tu ser empezar a procesar la información de lo que ha ocurrido y empezar a ponerlo en un contexto más amplio, de como que la perspectiva más amplia y no inundarnos como si nos estuviéramos ahogando en un vaso con agua. Porque así, cuando nos estamos ahogando en un vaso con agua, no podemos ni hablar de ayudar a otra gente, pero no nos podemos ayudar ni siquiera a nosotros mismas ni a como a nuestros hijos o gente que por la cual sí somos responsables, ¿no? Así que es como un poco ponernos esa mascarilla en el avión. Dicen, primero ponte tú la mascarilla y luego puedes ayudar a los demás, ¿sí? Tenemos que primero aterrizarnos, dar una mordidita de esa emoción, procesarla. Y ahorita voy a acabar de explicar cómo. Atender unas cosas y a lo mejor otra mordidita, otra procesadita. Y así nos vamos aliviando de esa carga. Ok, así que dije, bueno, a lo mejor vamos a regresar al momento que a lo mejor ya estoy inundada. Ya, o sea, así todavía no me he aprendido a dar cuenta de cuándo estoy a punto de inundarme. Y así que yo ya estoy inundada. Vamos a ir en esa escena. Y imaginemos que así es. Lo primero que tengo que hacer es arraigarme a la tierra, enraizarme, aterrizar. ¿Cómo hago eso? Usar el cuerpo y los sentidos. O sea, puedes sentir físicamente en dónde estás sentado y empezar con los ojos y con tus sentidos a ubicar en dónde estás espacial y temporalmente. Así muy literal. Y esto lo hacen mucho con víctimas de accidentes. Hay que ubicarnos. Así me encanta el español mexicano porque usa tantas palabras tan cotidianas, pero tan... Ubícate. O sea, en México decimos ubícate. Te tienes que ubicar. Ubícate. Así literalmente ubícate. Estoy sentada aquí en mi casa. Hay una taza en mi escritorio. Pero ver los colores de las cosas. O sea, suena chistoso a lo mejor si nunca has hecho esto. Pero les prometo que este tipo de observación te asienta. ¿Sí? ¿Ok? Así que, ok, hay una foto ahí en mi escritorio. Ahí está mi teléfono. Otro cuadernito. Color azul clarito con rosa. Y eso empieza a relajar el sistema nervioso porque se puede agarrar de cosas, de detalles y ocupar toda esa energía que estaba... Se empieza a aterrizar sobre cosas concretas y no tan abstractas y como que, ¿cuál es el sentido? Sino como mucho más aterrizadas, ¿sí? Todo el tiempo, claro que respirar ayuda muchísimo. Inhalar, sentir cómo se llenan los pulmones. Entonces, soltar, sentir nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo, cómo sube nuestro estómago, nuestro pecho. Sube y baja con la respiración. Ya que vas ubicando los detalles, la ubicación de tu propio cuerpo en el espacio, aquí en esta silla, aquí frente a esta pantalla, respirando. Entonces, vas a pensar en algo que te trae mucha paz y mucha estabilidad. Ahora, eso va a ser diferente para cada una de nosotras, ¿no? O sea, a mí a lo mejor me trae mucha paz la naturaleza, ¿no? Es un árbol y a lo mejor voy a pensar en un árbol específico al que me gusta ir y voy a tratar de imaginar que estoy ahí en ese árbol. A lo mejor abrazo el árbol, a lo mejor me siento abajo de la sombra y la protección de ese árbol. Y empiezo a sentir las emociones que me da, que me brinda estar, la experiencia de estar enfrente de ese árbol o con ese árbol o el objeto o el lugar o la persona o lo que sea que hayas elegido que te da esa paz, vas a empezar a sentir esa sensación, ¿sí? Y dejar que todo tu cuerpo, que esa sensación se vaya, que vaya inundando tu cuerpo, digámoslo así, que se vaya difusiendo, así, se vaya derramando por todo el cuerpo. Se va extendiendo esa sensación de bienestar y de paz. En este ejemplo, las llevé de ese estado de ya pasada de la barda a como a un estado de paz. Y ahora, de ahí, si tienes el tiempo, el espacio, la posibilidad, puedes agarrar un pedacito de la emoción. Es como desmenuzar, ¿no? Así que empiezas, a lo mejor, porque ese desborde quiere decir que hay como cinco emociones fácilmente, ¿no? Hay miedo, tristeza, enojo, frustración y, no sé, otro, ¿no? Así que hay muchas emociones, como que una capa y por muchas razones y muchas cosas, historias y todo, ¿no? Así que empieza hasta abajo, así, ¿cuál es el primer miedo o la primera cosa que te está angustiando, no? Y así que puedes ir, a lo mejor, lo puedes anotar o si estás con alguien que lo está haciendo contigo, les puedes platicar. Es que tengo, lo que pasa es que lo que pasó me da mucho miedo porque qué tal si vuelve a pasar. Vamos a decir eso, ¿no? Así estoy como que qué tal si vuelve a pasar y me da pánico que vuelva a pasar. Ok, así que el elefante, un pedacito, no puedes masticar más que eso, ahí paras. Por más que exista la tendencia o la tentación o la costumbre de como que seguir y seguir y bla, 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 no. Aquí esto es precisamente es la técnica. Párale, ahí. Con eso es más que suficiente. Ok, así que ahora siente, ok. Me da mucho miedo que va a volver a pasar. Me da pánico. Y date cuenta de, date cuenta de lo que se siente ese pánico en tu cuerpo. Y empiezas seguramente a volver a sentir ese, así como pre-desborde, así las emociones empiezan a subir. Solo date cuenta, date un respiro. Y stop, otra vez para. Y ahora vamos otra vez. En la técnica vamos otra vez a ese lugar seguro. Ok. Primero que nada, ubícate. Estás aquí en tu cuerpo. Siente el asiento bajo de ti. La ventana. Hay árboles afuera. Una botella de agua. La computadora. Y ahora vete a, piensa en tu árbol. Ese árbol o lo que hayas elegido como ese lugar o esa cosa o esa persona que te brinda estabilidad. Paz. Imagínate que estás en ese lugar. Respira. Puedes imaginar toda una escena. A lo mejor estás ahí con alguien. Date tu tiempo. No te tienes que apurar para estar realmente sintiendo. Puedes cerrar los ojos. Si eso te ayuda. A lo mejor no te ayuda. Si no, no los tienes que cerrar. Dejando que la sensación nuevamente de paz y estabilidad y seguridad te inunde, te llene. Ok. ¿Sí? Van entendiendo la técnica. Ok, pues ahora les platico nada más que esta técnica es utilizada. Realmente en muchas, en muchas clasificaciones de psicología. Es algo parecido. Yo no estoy certificada en Somatic Experiencing. En las experiencias somáticas es un programa que existe para trauma, para trabajar el trauma. Pero sí he leído libros acerca de eso y sé que, o he leído un poco acerca de eso. Y es mucho, es un principio que se usa mucho en todo lo que tiene que ver con procesar trauma, ¿no? Y si no saben lo que es trauma, eso también lo puedo hablar en otro. Solo déjenme un comentario o mándenme un mensajito y también puedo hablar más de eso. Obviamente esa es una palabra que usamos en la vida cotidiana, en el español mexicano y todo. Estás traumado o cosas así. Pero es un término que se usa también en la psicología. Y básicamente la técnica que les di es algo que se usa en diversas metodologías psicológicas. Y en lo que más así podríamos decir que así su base es de entrar un poquito en esa zona que podríamos decir como que la zona roja y antes de desbordar ir de regreso a la zona azul. Y así es como se va sanando el trauma. Es como la teoría. Y realmente yo siento que eso del trauma es como cualquier emoción fuerte lo puedes usar también para eso, ¿no? O sea, como que entrar un poquito y salir. No queremos quedarnos ahí porque eso también puede retraumatizar. Te puede dar, o sea, cada vez que pienses en procesar emociones, dices, ay no, porque me desbordo. Y como que eso mismo te puede traumar. Así que es mejor, aunque sientas como prisa o ganas por como ya acabar de procesarlo y que salga de ti, no es sano para el cuerpo. Es como tratar de comerte el elefante de una vez. Te vas a empachar y te va a hacer muy mal, ¿no? Así que es mejor poquito a poquito, poquito a poquito, ¿ok? Claro que técnicas como yoga, como había mencionado, que también nos ayudan a estar dentro del cuerpo y presentes en él y sentir nuestro cuerpo y nuestras, así respirar, nos ayuda a procesar las emociones sin tener que entrar demasiado en un proceso muy emocional. Y esas técnicas también las podemos usar, son muy parecidas. Estamos usando la respiración y los sentidos, el cuerpo, la ubicación espacial y temporal. Y pues eso es todo. Les voy a dejar esto hoy. Déjenme sus comentarios, por favor. Preguntas, dudas, sus ideas, lo que quieran, por favor. Estoy totalmente, me va a dar mucho gusto leerlas. Y también, si quieren oír de algo más en algún video futuro, también siempre déjenme saber también, ¿ok? Espero que les sirva y que tengan buena tarde. Hasta luego. Soy Tania Dantus y me despido por hoy. Nos vemos mañana en nuestro entrenamiento para mañana. Chao.